Y esto está en el gobierno nacional, en los servicios de impuestos nacionales. Y este es el último informe auditado y sellado recepcionado por impuestos nacionales. Entonces, que no vengan a decir que no sabe el gobierno o los presidentes que están acusando de que la federación no hay transparencia. Aquí está. Todos los informes anuales los tiene el gobierno. En absoluto. ¿Quieren más informes que esto? Entonces, pídanselo. Si no tienen una buena información, pídanselo a impuestos nacionales. Y si requieren más informes sobre eso, no tengo ningún problema de dárselo. Aunque no es una obligación, porque tenemos otra normativa. Pero lo vamos a hacer. Eso es lo que quiero que sepa el país. Lo vamos a hacer. Pero tienen, aquí está el del 2014, aquí está el del 2011, con sello de impuestos nacionales. De esto hablando solamente de esta manera la hoja, porque todo el detalle lo tiene el Servicio de Impuestos Nacionales, como este, así. Aquí está el del 2012, por impuestos nacionales. Aquí está el del 2013, impuestos nacionales. Y esta es la hoja del 2014, que es este. Entonces, el gobierno nacional, el señor Tito Montaño, ministro, que le pida a impuestos nacionales, o al Ministerio de Hacienda, que el impuesto nacional depende del Ministerio de Hacienda, y que cruce la información con lo que él nos requiera pedir también. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Transparentémonos todos en ese sentido. No nos mintamos y no nos confundamos a ustedes y peor al país. Yo, en lo personal, pido que me investiguen. Mi patrimonio, mis movimientos económicos, todo. Y si me lo pide la fiscal o la... de... Lynch, lo voy a hacer también. ¿Cuál es el miedo? Y en la memoria... Disculpe, déjame un ratito. Y en la memoria que di en el 2014, que también se lo vamos a pasar a... a la transparencia, al fiscal, a quienes deseen, obviamente, por esta única vez. Están aquí los ingresos operativos, todo lo que les he mostrado. Todo esto que les he mostrado, hasta el 2014, sin contar lo del 2015, está acá. Y nuestras memorias anuales. Entonces, ¿qué estamos ocultando? Presidente, ¿va a haber algún requerimiento oficial ante estas acusaciones de corrupción contra su persona? Primero quiero que me investiguen. Está demostrado acá también. No, pero él ya ha llegado el momento, la hora, de que el que acusa, pues obviamente tiene que demostrarlo. ¿Por qué dice Marcelo Claude? Marcelo Claude ha sido una persona de que ha ejercido ciertas cosas en Estados Unidos. Yo quiero preguntarle a Marcelo Claude qué ha pasado con los impuestos y el pago de las entradas vendidas en el 93. ¿Pago impuesto en Estados Unidos? Gracias. 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 Gracias.